Este es el barrio que comienza ya, el Verdun Son medio día ya casi Y está pronto la cosita del señor ¿Midona, cómo tienen los bananos? ¿A 100? ¿Me das 2, porfa? ¿De culpante es más madurito? De más madurito ¿Cuántos años ya has vendido fruticas, Midona? No, pues toda la vida ¿Toda la vida es cuántos años? Bueno, hay 40 años ¿Cómo te llamas? Julio Arredondo ¿Julio León? Arredondo ¿Aredondo? Julio Arredondo ¿Desde cuándo vivís en Bolívar? No, pues desde toda la vida ¿Están bien? Bueno, Julio, ¿cómo le va con las fruticas? Bien ¿Sí? Sí Le pregunto una cosita, esto es para internet Sí Una entrevista que te está haciendo aquí en videíto Ah, sí ¿Cuántos años tienes? 60 60 ¿Y familia tienes? Una Una familia entera Allá Allá está la hija, que aquí no la podemos ver Él es Julio Julio Personaje más que ven rodando por ahí en Bolívar Ah, sí Colabórele Chavito Julio Chao Fue Chao Guadá ¿Y quién es el co symbol? ¿Vale? Chicos